Música La verdad está cerquitica de aquí Hay una que está en batalla Este es el cambio de cambio de chirro de la casa se le cambió todo el chirro Esta es la alondra y lavadora y secadora Esta es la cocina la cocina donde va la nevera la estufa, la lavadora, el microondas Esta es la sala comedora de alcoba La comedora de alcoba La gente se separa, no de aquí Ah, ya Uno le compra comida y le ha hecho Esa tortuga que está tan verde Miro pescado Un poco Música 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 Música